Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Revienta, aquí en Mi Clan Media. Hoy vamos a platicar de una serie que ha tenido mucho hype, que es la de El Secreto en el Río. Y hablando de secretos, déjenme saludar a mi gran amigo y compañero Osvaldo. ¿Qué onda, negro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Listos para comentar de esta excelente serie que nos proporciona Netflix? Sí, es una serie que es muy emotiva, bastante entrañable. Probablemente, raza, alerta de spoiler, yo creo que es una de las mejores series que va a salir este año, sobre todo en cuanto a producción mexicana y nacional. Ya hemos platicado, por ejemplo, de otra serie que tuvo mucho hype y la verdad a nosotros no nos gustó tanto. A diferencia de esa serie, que es la de Nadia nos va a extrañar, creo que aquí se logra mucho mejor la ambientación, la atmósfera, las actuaciones, la cinematografía. O sea, creo que esta serie, cuando menos a nosotros, güey, o sea, bueno, a mí sí me logró envolver mucho más. Me involucré más y me identifiqué más. No que me haya identificado, sino que tuve más empatía, güey, con los personajes, güey, con casi todos los personajes. Y difícilmente aquí hay personajes que dices, este personaje no me gustó, güey. Porque... O este personaje no iba. Ajá, porque, por ejemplo, aquí el villano, que es entre comillas el villano, que es, por ejemplo, el papá de uno de los personajes de Eric. Ah, bueno, ya saben que es podcast y aquí pues va a haber spoilers. Es un villanazo, pero a lo que yo iba con a la diferencia de Nadia nos va a extrañar, para ir poniendo contextos y todo esto, es que nosotros platicamos en esa ocasión que nosotros estábamos criticando desde el punto de vista de aquella época. Y a lo mejor mucha raza no nos entendió muy bien a qué nos referíamos con que, oye, es que en aquella época se acostumbraba así y estos temas no eran tan abiertos o tan aceptados. Y aquí es un ejemplo con Jacinto, por ejemplo, porque no sabemos bien en qué época se desarrolla esta serie del secreto del río, pero es por ahí de los noventas, porque para cuando avanza la serie y esos últimos capítulos, se ve que ya la tecnología avanzó y todo eso, porque hay un salto de 20 años, en el que ya hay smartphones con pantalla de este tipo y todo eso, que nos indica que es por lo menos 2020 o por ahí, wey, 2018 o por ahí. Y realmente así como el papá de Jacinto, o como Jacinto, el papá de Eric, así realmente era mucho México. Así se tienen que explicar las cosas. Exactamente. Así se tienen que narrar, así te tienes que empapar del personaje para saber por qué eran las cosas así. El por qué, el por qué el trato, el por qué la forma de pensar en esos tiempos, el por qué la renuencia, el por qué decirle a esa frase icónica de que no la podemos repetir, pero de que prefiero un hijo... Básicamente es prefiero un hijo desvivido a un hijo con la palabra que es similar a hot dog. Sí, o sea, sí, entonces esos diálogos que te marcan... Son bien fuertes, wey. Y que marcan la serie y que marcan a uno que dicen, no, 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 ¿cómo es posible? Pero dices tú, pues sí, es que así era. Así era. Así era. O sea, de repente te sacas de la realidad, porque ahorita estamos en una realidad que no es esa, pero... Es una época. Después te acuerdas de que... Así era. Así era. Así los papás de tus amigos, tus tíos o gente grande juzgaba así. Así, seco, sin nada, sin cero empatía. Así, prefiero esto a lo otro. Y tú, ay, hijo de su... Sí, este, ahora, bueno, volviendo a la serie. Bueno, esta es una serie que trata, pues más que nada de la amistad. Este, pues es de... Trata de un niño que va a vivir con su abuelita a un pueblo que es en Oaxaca, que es el... ¿Cómo se llama? En el Istmo. En el Istmo. Este, y ahí conoce a otro... Bueno, este es el... El niño se llama Manuel, tiene alrededor de 10 a 11 años, y conoce, este, al hijo de la mejor amiga de su mamá, que se llama Eric. Eric tiene el papá que se llama Jacinto, que es el personaje que estamos diciendo ahorita, que es un personaje que es... Es que es un... No es que no es un villano, es un antagonista, güey. Muy bien hecho, la verdad. Muy bien hecho, porque te hace sentir el peso de las cosas, güey. Es que no podemos poner... No podemos decirle que es un villano porque es una persona que actúa de acuerdo a su tiempo, a su educación y a donde vivía. Entonces, no podemos decirle que sea malo. O sea, si no, es alguien que así eran las personas. O sea, sí. Está retratando una sociedad que así era. Entonces, no lo podemos decir. Y sigue siendo en muchas partes. Claro, 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 claro. Entonces, este, bueno, pues por unos motivos que, pues la mamá realmente de Manuel está enferma, pero no le quiere decir que eso es algo que también muchos vivimos, de que no le digas a los niños, este, que estás enfermo, o cuántos papás, no, este, o nosotros mismos a veces decimos, no, no le quiero decir a la familia que estoy enfermo, porque no quiero que estén tristes o se preocupen o algo. Y en este caso la mamá, que en esa época, pues era una mamá soltera, porque el papá de él se había ido con otra típica, güey, que es, se va, ay, tía, tiene otra familia, güey. Este, y uno de los motivos por los que se va es que, pues Manuel, al parecer, para los ojos de su papá, pues él como era gay, o pensó que ella, que era gay, este, desde un inicio, desde chiquito, no quiso entenderse de él, o desatenderse más bien de él. Entonces, la mamá se enferma, la mandó con la abuelita, la abuelita vive en este pueblo que decimos, ahí en el Istmo, ahí en, en Oaxaca, y le cambia la vida, güey, porque, yo, ya decimos, conoce, este, a Eric, y luego conoce a, este, a la Pau también, que es, este, otra niña, que viene a ser la novia de Eric, o con quien Eric siempre quiso, sabemos, bueno, la historia te lleva a que después ellos son pareja. Este, y vive en aventuras, de hecho, Manuel, si te fijas, Eric, a pesar de que, pues, es hombrecito, derechito y todo, con su papá como, como quien dice, como Dios manda, güey, el que es más rebelde, y más audaz, y más, este, pues, valemadrista, güey, es Manuel. Manuel es el que le enseña de que, güey, no tienes que vivir una cajita nada más y podemos divertirnos, por ejemplo, de las, en el primer episodio, están cazando iguanas, o atrapando iguanas, unas personas, unos cazadores, y este, Manuel dice, vamos a liberarlas, güey, y se liberan, y se roban las bicicletas toda la vida de los güeyes, y se van de rol, y el Eric está sorprendido de que, güey, pensé que eras alguien bien aburrido, güey, y no, se meten al parque, este, de los Molinos, o Loico, o Loico, ¿cómo se dice? El Loico, o algo así. Esa madre, güey, que dicen, no, nadie pasa para allá, güey, y no sé qué, ¿cómo que chingados nadie pasa, güey? Y se pasan, y, pues, Eric se queda sorprendido como que, ay, cabrón, o sea, yo pensé que este era muy aburrido y todo este rollo, y de ahí se empiezan a hacer amigos, güey. Este, y bueno, en ese inter, pues, ya conocemos a la Paulina, ya conocimos al Jacinto, la abuelita, y como decía ahorita, te trae muchos recuerdos a uno mismo de su abuelita, porque ¿cuántos no pasamos ahí el tiempo con las abuelitas? Que nos cocinaban, que nos llevaban a pasear, que nos enseñaban. Y enseñándole el dialecto y todo. Sí, porque a mí, por ejemplo, a mí mi abuelita me enseñó a sumar, restar, dividir, y, pues, lo pones un poquito como de ejemplo de, bueno, no le enseñó eso, pero le está enseñando un dialecto, güey, que, pues, es, este, zapoteco. Pero lo metió a la escuela, o sea, se lo inscribe, lo inscribe en la escuela y todo, lo, se atiende de él y, y, y lo lleva cuando, cuando ella, ella misma se da cuenta de, de las inclinaciones de Manuel, las, 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 no inclinaciones, sino las... Inquietudes. Inquietudes que tiene. Y más al ver a, en este caso, a uno de los personajes más emblemáticos que es Solange. Ajá. Cuando la ve, se queda impactado, entonces le pregunta a su abuelita, pues, que, qué significa, que, 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 que era esa, y le dice, no, pues, es una, es una muche. Una muche. Y le dice, pues, que es una muche, y, pues, ya, la abuelita, pues, no le dice nada. Entonces, y al siguiente día, pues, lo lleva con Solange a que le diga. A la casa de Solange, que es, eh, las muches, eh, a lo que tenemos entendido, no somos expertos, pero, pues, es, eh, una tradición. No tradición, sino, eh, en, 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 en esa, en la cultura, se considera como el tercer género. Y lo asumen muchas veces, eh, eh, las muches son hombres, que se, que toman el rol de género de mujer. Y que, muchas veces, porque en aquel tiempo, y más atrás todavía, por ejemplo, en el caso de mi familia, de parte de mi mamá, son diez hermanos, güey. De mi papá son cinco. Entonces, eran familias muy grandes. Entonces, este. La misma explicación te la, la, la dan ahí. O sea, son las, son hombres, existe, de mujer, que, que. Sí, pero son los que cuidan a los papás, o toman, este, este tipo de roles. Sí, pero porque tienen esa inclinación también, y aparte, porque cuando vemos la, 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 más adelante, la boda, ellos se encargan de hacer la de, de las primeras parejas de los, de los muchachos del, del pueblo, enseñarlos y todo eso. ¿Por qué? Porque la virginidad es muy cuidada en el pueblo. Entonces, no, no, es preferible tener a las mushes y que con las mushes experimenten a que lo hagan con una muchacha y le, y pierda la virginidad. Entonces, eso, eso, eso lo explican ahí en la, en la, en la serie, en una parte, en uno de los capítulos. Entonces, ellos tienen su, su propia casa donde ellos, que son como una pequeña comunidad también, y viven, este, digo, hay muchas casas y todo, en el caso de estas, de ese pueblo, viven en el Solange. Y al contrario de, de, por ejemplo, de otras ciudades como, por ejemplo, aquí en Monterrey, o ciudades más, más modernas, en su comunidad, son respetadas. O sea, se, van, salen y todo, y la misma comunidad las respeta. Para otras cosas, si son discriminadas como la iglesia, porque pues la iglesia ya sabemos que siempre discrimina muchas cosas, pero pues, para, para lo demás, son muy, son, son, son como cualquier otra persona dentro de la comunidad. Sí. Entonces, hasta los mismos, como el papá de Erick, que, ay no, las muchachas no, entre los demás lo controlan, y cálmate, son parte del pueblo, son una tradición aquí, así, hay escenas donde le bajan los huevos, así, que no, no les digan nada, y ya. Sí. Entonces, es, eso, eso es bueno, porque te das cuenta que hay una, una, realmente se forman parte de la comunidad, y no son de que, ah, no, las tenemos ahí nada más como, como un objeto para satisfacción o cosas así. Sí, o apestados o sí. Entonces, eso te va haciendo que le vayas teniendo empatía con ellos, y empatía con el mismo Manuel, y luego vayas teniendo ese coraje contra el papá de Erick, que te va creciendo entre sus acciones, que según él son para hacerle bien al, a la comunidad. Y es que, ¿sabes qué? Y a su hijo, y a su familia. Voy a decir algo fuerte, güey, y es que también hay un estigma, en general, sobre todo aquí en México, güey, bueno, en muchas partes, de que si una persona tiene esas tendencias, es porque generalmente sufrió un abuso, y en la mente de las personas, erróneamente, piensan que quieren vengarse, quieren tomar algún tipo de venganza, y hacérselo a alguien más, y no es cierto, güey. O sea, así como hay hombres buenos, hay hombres malos, como hay mujeres buenas, hay mujeres malas, hay de todo, güey. Y creo que hay que dar siempre, por lo menos el beneficio de la duda, siempre, güey. No, y la ignorancia, porque acuérdate que en una escena dicen, no sé, que platica con la esposa y le dice, yo no quiero que mi hijo juegue con él porque no se le vaya a pegar. O sea, no es grita, güey, o sea. No es COVID, güey, o sea, no, no, no. O sea, sí, pero todo eso es lo que, volvemos a lo mismo, todo ese tipo de comentarios lo van a uno envolviendo, y es lo que te va haciendo que te sumerjas en la historia, y te pongas en el lugar de los personajes. Y por eso mismo es que es una serie también muy emotiva, porque hay momentos en donde, por más que uno diga, ay, es que yo veo películas y yo no lloro, o series. Y ahí me salieron las de cocodrilo porque... Yo sí te confieso, yo no lloré, pero sí sentí desde que, ay, güey, qué feo, qué le pasó a esto, güey. Yo sí lloré, yo les voy a hacer un spoiler, si el que no llora en el capítulo 3 es porque... porque está muy cañón, o sea, se tiene muy... En el 4, ¿no? En el 3. No, en el 4. ¿Cuál 4? En el capítulo 4. ¿Qué hay en el 4? ¿El de la cortada de los trenes? No, ese es uno, pero en el 3 es cuando se van... Ah, cuando se... Se quedan viendo para arriba, platicando, que hacen una reflexión. Sí. Ese también está muy, muy bueno. Entonces, tiene muchos momentos muy, muy, muy... Muy donde te entra el sentimiento porque te identificas con lo que está pasando, con las injusticias. Pero es que, fíjate, leyendo comentarios, porque en otros TikToks, en otros videos que estuvimos viendo, bueno, hoy estuve viendo, se repetía mucho este comentario que decía todos necesitamos una Solange en nuestras vidas. Y aquí el rol de Solange es de un protector o protectora, como lo queramos ver. Un maestro, una maestra o un maestro de la vida. Porque les enseña muchas cosas. Por ejemplo, la frase que se queda muy grabada y que es una de las frases de la serie que es Una amistad vale más que mil amores. Y así hay varias cosas que Solange les va enseñando, inculcando a estos niños. Inclusive, parece hasta un poquito chistoso, pero los enseña a defenderse, güey. Les enseña karate porque se sorprenden de que él sepa karate, sepa pelear, güey. Es como que, ah, cabrón, ¿qué pedo? No me lo hubiera imaginado porque lo ves, o la ves, perdón, porque es una muche, dices, pues, no creo que sepa pelear porque, pues, es femenino, güey, o por decirlo de alguna manera, güey. Y que no sé mejor que malinterpretar, pero sí sabe meter chingazos, güey. Este, entonces, bueno, es interpretada por la bruja de Texcoco, que creo que canta y todo este rollo. Y la verdad es que en cuanto a ese personaje, que yo creo que se lleva la serie en muchos aspectos, o mucho, y mucho... Es de ese tipo de personajes que lo sacan un poco y quieres más, güey. Es para la raza que le gusta, por ejemplo, Star Wars, el, este, el Boba Fett, que son personajes que son pequeños, los ves, que tienen unos roles, entre comillas, pequeños, pero te dejan, quieres más de los personajes y el problema es que los acaban pronto. Bueno, sí, sí, Solange es un personaje excelente, excelente, sí. Que va a salir con tus mamadas de Star Wars que no te gusta, güey. Yo como que no escuché a ellas. De tus mamadas, no le hagan caso, güey, es un pinche amargado, güey. Repretaciones. Este... El, el otro que, el otro personaje que, que podemos destacar bastante es el de... ¿El papá de Pau, el policía? No, el, el amigo de Solange. El, Ámbar. Sí, Ámbar. Ámbar, que viene a ser el, la continuación de Solange en... Pero Light. Pero Light. Y, aparte, de que, si, si podemos decir algo de la serie, es que está muy bien contada, muy bien estructurada. Simplemente, si le tenemos que poner algo, es que hay un corte de desarrollo, personaje, en cuanto al crecimiento de los mismos y del reencuentro, que sí se siente muy... Después de cómo nos habían llevado apapachados y todo, se siente el corte ahí. Es que, güey, hay muchas series que son de ocho episodios y dices, me lo pudiste haber contado en seis. Esta es una serie de ocho episodios que, aún con que a veces, en ciertas ocasiones, tiene un ritmo, eh, semilento, semilento, o, o, o varía en sus ritmos, es una serie que creo que sí merecía los diez episodios. Ey. Eh, porque no sabemos, aparte, si es autoconclusiva, güey. Entonces, por ahí dicen que a lo mejor sí es segunda parte, pero, a diferencia otra vez de esta serie que hablamos de, de nadie nos va a extrañar, güey, que, que platicamos, que deja muchas tramas inconclusas como para un continuará, aquí, cierra todas las tramas muy bien, güey, no, no te deja así con que, ay, qué hubiera pasado, ay, me hubiera gustado más. Pero, o sea, si te, si te hubiera, o sea, si nos, a mí sí me hubiera gustado más, pero, dos capítulos más. Dos capítulos más. Hubiera estado perfecto, Si nos dan esos dos capítulos donde, estás a transición. Donde se llevan a Manuel, donde viene el papá, se lo llevan. Bueno, pero, para platicar eso, porque a lo mejor la raza dice, ¿a qué pedo? Ya es que mucha, hay mucha raza que se pone a ver nada más resúmenes de las películas o las series, y a veces no, tiene entonces, pues, contexto, o para hacerlo rápido, la historia esta es, Manuel llega al pueblo, se hace amigo de Eric, este, la mamá fallece, este, como la mamá fallece, el papá, pues, es el que tiene la patria protestada, este, y pues, el maldito Jacinto, güey, hace una llamada al papá, ¿por qué? Porque quiere que se lleve a Manuel, para que no esté con su hijo, que es Eric, porque se le puede pegar, no hace enfermedad, ya lo dijimos, viene el papá, se lo lleva a la fuerza, vemos que también es de la misma línea, acompañado, de Jacinto, este, que pues, de hecho, él ya tiene otra familia, tiene dos hijos, creo, o tres, no me acuerdo, dos hijos, viene y le dice, tu vida va a cambiar mucho, se te va a quitar, güey, lo jo, que ya no podemos continuar, deciendo la palabra, este, y se lo lleva al pueblo, este, y ahí es donde se corta, este, para esto, se nos había pasado, lo de los vestidores, que no tiene tanta relevancia, tanta relevancia, a lo que, ahí el corte, el problema es que es un corte, corte, o sea, es un corte muy abrupto, porque, es un corte donde se va en el carro, y de repente aparece una mujer, aparece una escena de una pareja, durmiendo, y de repente una llamada por teléfono, y se nos fue bonita, se levanta una silueta femenina, y se escucha una noticia trágica para todos los que estamos, se nos fue bonita, se nos fue, se nos fue, y todos estamos así como que, ¿qué pasó? yo me imaginaba que era la abuelita, y ahí, ahí es donde, decimos que pudieron haber habido uno o dos capítulos más, donde puedes hacer la, la narrativa de, qué pasa cuando se lo llevan, ver el sufrimiento con el papá, con los hermanastros, porque nos hacen un flashback más adelante, de que, como lo, le hacen bullying, como los mismos, en la escuela, los mismos hermanastros, lo, orinaban, le rompían los útiles, y cuando llega el papá, y le pregunta, pero pues es que, ¿a quién lo está golpeando? pues es que son sus mismos hermanos, y es que güey, ahí conocemos a, a Manuel, ya de, de, de grande, que hizo su transición, a, a, a mujer, a mujer, a Muche, aunque no se identifique como Muche, pero, el problema aquí es que pasan 20 años, entonces, el pedo bien, para mí güey, es que, a lo mejor pudieron haberle hecho hasta dos temporadas güey, si hubieran querido, el pedo aquí es de que, si quieres volver a contar algo, si quieres hacer flash, flashbacks, o algo, esta, este, la, la, la actriz, este güey, la Muchita, va a crecer güey, y ya no va a ser lo mismo, y ya no puedes rescatar eso güey, cuando a los personajes grandes, pues si los tienes durante más tiempo, que tengan una apariencia física similar güey, aquí, los niños, los actores niños, que lo hacen increíblemente bien güey, crecen güey, y ya no vas a poder verlos utilizar güey, para eso, entonces, difícilmente puede haber una precuela, o algo güey, ya no va a haber nada de eso, y si lo hacen, va a ser un, un desper, un, un des, malograr, una serie buena, por quererle sacar provecho, con algo que ya no va a existir, ya no, ya no va, va a ir sobre el, ¿por qué? porque también, tenemos la escena donde, donde, fallece Solange, nos cuentan ahí de, de más o menos, por qué fue, por qué fue, la escena icónica, es cuando, su funeral, más, no nos dan un contexto, de por qué llegó, es que, es que, es lo que te decía, pasaron 20 años, sí güey, pero, ¿por qué se murió la abuelita? No, ¿por qué se murió? No, ya sé que por, por vejez y lo que tú quieras, güey, pero nos dijeron, o sea, porque, si se murió la abuelita, ¿por qué no fuiste al funeral? ¿por qué no regresaste? Hasta que fue Solange, güey, y los dos fueron unas personas, unas figuras en su vida, güey, pues, sus principales, cabrón, entonces, por ejemplo, de Solange, a lo mejor puedes contar, el spin-off, de la juventud, güey, no creo que sea necesario, era necesario darle, por lo menos, un capítulo más, a Solange, que tuviera esa despedida, güey, porque después, en ese cuarto capítulo, donde fallece Solange, ya no hay más interacción, con ellos dos, güey, con Manuel, que luego, se cambia el nombre a Sicaru, entonces, entre Sicaru, y Solange, ya no vuelve a haber interacción, y yo creo que todos, nos quedamos con, Interacciones con Ámbar, sí, güey, por todos nos quedamos con, con las ganas de, güey, una llamadita, oye, estoy como con la mamá, estoy enfermo, y, ¿sabes qué? Ya valió, y, como, bueno, como Manuel, y ahora Sicaru, la llamada que le recibe, la reciben Estados Unidos, él se había ido ya a Estados Unidos, él ya se había ido de su casa, güey, entonces, podemos entender, güey, pero con una llamada, oye, pues es que no me puedo regresar, porque me deportan o algo, cabrón. No, pero ya estaba, ya estaba con su pareja, legalmente y todo, legalmente y todo, pero sí nos faltó, este, un poquito de más Solange, es un personajeazo, güey, este, que a la vez hace, lo hacen ver sabio, güey, y que también sufrió mucho, y no quiso que los demás sufrieran, güey, en este caso Manuel, porque hay una escena que no hemos platicado, que es porque se llama el secreto del río, güey, el secreto del río, pues pasa una desgracia, que realmente fue un accidente, pero que tiene que ver con abuso, entonces, eh, intento, 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 este, Eric tiene a su tía, este, que se va a casar, y, con quien se va a casar, es el mejor amigo de su papá, o uno de los mejores amigos, no, no, no recuerdo muy bien, pero por lo menos eran bien, bien compas, llega a la boda, se ponen pedos, que él tenía ese defecto, güey, que también es de la, de esta época, y de todas las épocas, todos, todos los de la fiesta se ponen, todos andaban bien pedísimos, güey, pues es una boda, súper entendible, eso es algo que pasa, inclusive, hoy en día, güey, este, y, pues nosotros también nos hemos puesto pedísimos, o sea, y en eso sucede que, el, el Jacinto, el papá de Eric, no, el, el novio, el novio de la, de la, de la tía de Eric, de la tía de Eric, se, tiene que ir al baño, y ahí el Jacinto, ve que están platicando Eric y, y este, Manuel, y llega y le dice que ya, que ya, lo bueno es que ya se va a ir, que ya su mamá va a llegar por él, y se lo van a llevar, voltea, y le mete un zape, güey, que la neta, sientes la impotencia, güey, este, y ahí se va corriendo, este Manuel, hacia un lugar donde, pues él, él iba con Eric, que es un río, y había una piedra, una semicueva, una cueva, ahí donde pasa el río, y al verlo correr, lo ve este, el, el, el tío, el tío, y como pues todo el mundo decía, que pues lo afeminadito, y todo esto, va y lo busca, con malas intenciones, y lo encuentra, y lo, lo, lo agarra, lo, lo, lo sujeta, para quererle hacer alguna, fechoría, pero en eso llega Eric, y porque le avisa la Pau, le avisa la Pau, se fue para allá Manuel, llorando, y ahí va corriendo Eric, y lo encuentra, y le da un, un derrotazo, un ramazo al, y entre los dos, empiezan a defender unos con los otros, y todo, ya mire, te la presto, y en esa defensa, se resbala el, no, lo taclea Eric, si, lo taclea, se va para atrás, y se resbala, no, es por eso, lo taclea, pero en donde se hace para atrás, se hace después del tacleo, se resbala, porque, ahí está el río, están las piedras mojadas, se resbala, y al resbalarse, cae el río, y se pega en la cabeza, con una piedra, que está abajo del río, y pues, sucede la tragedia, y, quita su suscripción, de este mundo, por eso se llama, el secreto del río, porque, ellos, ellos se ponen de acuerdo, en que nadie va a decir, qué pasó ahí, porque si no, los van a linchar vivos, a los dos, hacen su pacto de sangre, hacen pacto de sangre, hacen pacto de todo, se hacen limpias, y todo, porque, que lo empiezan a ver vivo, y que los persigo, cosas surrealistas, que, pero que, que adornan la historia, y, al final, como quiera, lo que nunca, la policía, encuentra pruebas, para, para, incriminar a alguien, y ahí, encuentran huellas, encuentran pistas, y encuentran huellas, y encuentran muchas cosas, pero, ahí es donde, volvemos a lo mismo, el personaje, de Solange, vuelve a, tomar, para eso, íbamos con, con Solange, una relevancia, importante, un pequeño paréntesis, en aquella época, si estamos hablando, entre ochentas, noventas, y en esos pueblos, o en México, en general, no, no, los policías, no andaban de detectives, este, ahí, ahí si le fallaron un poquito, este, y no andaban, y no andaban pidiendo, huellas digitales, pero es que no eran ochentas, yo creo que eran, eran noventas, eran noventas, y si había, ya había pruebas de, lo que mandó a hacer, era pruebas en la ropa, y eso si había, no fue a sacar nada más, y luego acuérdate, que se encuentra en la cadenita, si, después se encuentra en la cadenita, que pertenece a Manuel, Manuel, no de Manuel, Manuel, este, y bueno, ahí viene la escena, que les íbamos a decir de Solange, que, este, con el, de hecho, el policía, es el papá de Paulina, de Pau, la novia de Eric, entonces, va y le dice, no, pues ya tenemos, ya tengo pruebas y todo, y ahí llega Solange y le dice, no, mira, no, y si, y se había pruebas, porque, esa cadena, como era de él, y había, obviamente, fotógrafos de boda, pues en la, en la boda, salía él con la cadena, y después ya no salía, o y había otra foto, donde estaban Eric y Manuel, sucios, sin la pulsera, sin la pulsera, y, y videos también, este, en donde salen ellos, sacudiéndose la ropa, o, entonces, es ahí donde, también se da el giro, donde pues Solange le dice, pues mira, él tenía sus mañas, y, a mí me dijeron esto y esto, y, pues, no lo veas de la forma de, no lo veas de la forma de, que, que el niño cometió un crimen, sino, bueno, básicamente lo da a entender, sino, aparte de que el niño cometió, de que haya cometido, los niños hayan cometido algún crimen, o algo, sino, ponte a pensar, que, que pudo haber sido tu niña, güey, lo estás viendo, porque pudo, como es, como él es, así, los tienen así, catalogado, le quieren echar, le podrían echar la culpa, pero imagínate, que hubiera sido, cualquiera otra, como tu hija, y ahí es cuando el, policía, el papá de Pau, dice, aquí está, que no se entre nadie, está cerrado el caso, sí, ese actor, a mí, me gusta mucho en un papel, que, tú, la serie que también te gusta a ti, la de Chapo, ah, sí, él, él tiene muy buen papel ahí, güey, este, y lo actúa muy bien, su papel que hace ahí, ese papel, está, está muy bueno, también está buena esa serie, este, un poco, pueden agarrarla como, entre comillas, documental, este, no llega a ser eso, pero, pero bueno, es otra, otra serie, este, entonces, por eso se llama El secreto del río, este, ese es el gran secreto, no es, como la película esta, que la comparan, de El secreto en la montaña, que sí, trata del secreto en la montaña, de dos hombres, que tienen un romance, y todo, aquí no tiene nada que ver, este, y la gente, por el título, puede confundirse, y no querer ver la serie, güey, no querer saber, y es lo que estamos tratando de hacer, de raza de sí, es una muy buena serie, y merece la pena, por lo menos la oportunidad, güey, este, de, de verla, y quitarse un poquito ese prejuicio, y ver lo que es la historia, güey, porque no es una historia, de, eh, ¿cómo se llama?, inclusión forzada, como lo han querido promocionar, es una historia de amistad, de, inclusive, superación, de respeto, de, humanidad, güey, de muchas cosas, güey, este, merece, merece, más oportunidad, que mucha basura que hay, que el 90% de series, películas que hay en todas las plataformas, merece la oportunidad, de que se, de que le den, una, una vista, por las actuaciones, por el mensaje, por, la realización, por lo que lo quieran ver, o sea, si son, fanáticos de, de, cómo filmar, del seguimiento, de esto y lo otro, ahí se van a dar cuenta, de muchas cosas, muchos tips, muchas, muchas errores, también, como lo comentamos, las actuaciones, son muy buenas, muy creíbles, o sea, uno se identifica, con el, con los personajes, uno, les agarra cariño, sufre con ellos, tiene todos los aspectos, para, para, para ser una, una serie, de, inclusive de culto, porque, te voy a decir, por qué, güey, porque siento que está siendo infravalorada, güey, en el, los únicos lugares, donde realmente, he visto, que se hable de ella, es en tiktok, y es en, obviamente, tiktok, en pequeños tiktoks, de, de algunos minutos, no hay críticas, realmente, este, que digas, no, se ha entrado una crítica, de 10, 15 minutos, alguien está haciendo un podcast, como el que estamos haciendo, no lo he visto, y si he visto mucho, de nadie nos va a extrañar, y si he visto mucho, no sé, si he visto, la nueva de HBO, de este, de Diego Luna, y Gael García, y la del príncipe boxeador, la del boxeador, también está recibiendo, la máquina se llama, creo, este, también está recibiendo, mucha publicidad, güey, cuando acá tienes una joya, güey, una joya, que está siendo, infravalorada, güey, la verdad es que, este año, no he visto una serie mejor, en cuanto a producción mexicana, por lo, por lo menos, no lo he visto, y es que, y la mejor que he visto en Netflix, de, yo no creo que vaya a haber, de, de manufactura, entre comillas, mexicana, güey, yo no voy a ver, creo, la de Gael García, y Diego Luna, no, yo tampoco lo voy a ver, porque, películas de boxeadores, para echar para arriba, y además, como de esas, si tienen mucha publicidad, yo ya vi algunas reseñas, y no me llama para nada la atención, güey, no, y luego, vamos a ver a, al dúo, es como ver al, al abuelo y yo otra vez, sí, no, pero deja a todo el abuelo y yo, ¿cómo se llama? El Amores Perros, ah, sí, Amores Perros, o sea, volver a ver ahí, pero ya 30 años después, eh, nada más, que si lo, después hicieron tener otro, que se llama Rudy Curcio, güey, o Curzi, pero no la vi, güey, no me llamó la atención, este, a lo que voy es que, se cotizan mucho, ellos, como, para hacer películas, y todo eso, y luego terminas, con lo comercial, hacer película de boxeador, entonces, tú dices, como la de Casandro, no la vi, no me llamó la atención, yo tampoco la, si la quería ver, yo tampoco la vi, por luchador, pero volvemos a lo mismo, de la época de los desluchadores, pero volvemos a lo mismo, es Casandro, es lucha libre, es, ¿dónde está tu, tu nivel, de artista de Hollywood, ahora, el productor, bueno, el, este, Diego Luna es el que, está más, este, y de hecho tiene, muchas, para mí, muy buenas películas, güey, este, Diego Luna, pero, pues si son, proyecciones hollywoodenses, güey, o, por ejemplo, la de Narcos México, güey, que sale, la actúa muy bien, yo sé que a ti no te gustó, este, bueno, te llama la atención, este, porque es hollywoodense el estilo, güey, y a ti no te gusta mucho eso, pero tiene, unos, papeles, en ciertas películas, muy buenos, güey, pero no lo estoy defendiendo, para nada, esta serie nueva, de La Máquina, no la voy a ver, güey, no me llama la atención, y está recibiendo, demasiado, publicidad, cuando aquí tienes una joyita, no es una joyita, es una joyota, güey, que con tantita promoción, la revienta, güey, este, pero bueno, este, tiene esa, si le tenemos que reclamar, las fallas, es, ese, ese, ese marcado, cambio de, de, de 20 años, muy abrupto, en donde, siento que nos quedaron a deber, muchas cosas que nos interesaban, en la historia, este, y hasta sientes, un poquito, un poquito, no mucho, como que un poquito el bajón, porque ya te veías encariñado, con los niños actores, güey, este, ya, este, ya habías logrado, que te importara lo que les pasara, no muchas series, hacen que te importe tanto, güey, porque, volvemos a lo mismo, y disculpen que lo repita, en cuestiones, de atmósfera, te crea una atmósfera, y eso, y eso, pues tiene que ver con el nivel de producción, con el color, con el tipo de tiros de cámara, güey, los seguimientos de cámara, porque tienen muchos que son, este, a cámara en mano, y otros que se ve que si es dolly y todo, pero tratan de hacerlo, con una muy buena inmersión, y esos tiros de cámara, además de las, excelentes actuaciones, güey, de los niños actores, güey, tienes una atmósfera, güey, que te importa, güey, te importa lo que pasa, güey, que no lo están logrando, las otras series, que estamos viendo, que tienen más, nada que ver, más este, nada que ver, más promoción, más promoción, güey, nada que ver, nada que ver, del cielo y la tierra, se hacen el libro, de producción, dirección, de todo, yo no sé cuántos se gastaron, en esta serie, güey, pero, muy probablemente, gastaron, menos, que nadie nos va a extrañar, puede ser, y que, las del García Bernal, le dieron una puta, güey, puede ser, nada más en puros sueldos, en puros sueldos, gastaron menos, ¿por qué? porque, allá tenías, ciertos actores, que, ya cobran más, sí, y acá tienes, pues, no son desconocidos, muchos han, han hecho, películas, teatro, son conocidos, pero, por ejemplo, yo no conocía, este, a Ámbar, por ejemplo, que, ah, bueno, y es que esa es otra, güey, todos los que son, este, muchos, son de la comunidad trans, güey, y lo hacen muy bien, güey, para empezar, pero, yo no los conocía, güey, hasta que vi la serie, dije, bueno, y estos actores, qué onda, este, y bueno, Ámbar, pues, se ha hecho, no, y la comunidad se identifica, porque, por ejemplo, eh, Wendy estuvo haciendo un podcast, digo, un TikTok, un live, y, y dice, no, nosotros estábamos viendo el capítulo, estaba ahí con las demás, con sus amigas, dice, nosotros también, pues, nosotros tuvimos el mismo problema con la señora que teníamos aquí, que era trans y todo, y que su familia no dejó que la, que la velaran como ella quería, vestida de mujer, sino que lo, lo, lo vistieron de hombre y todo, y nosotros estábamos ahí, que no, que no, lo mismo que pasó con Solancho, o sea, se, la misma comunidad también lo, la está viendo, y la está recomendando, y se está sintiendo identificada con ella, o sea, es que, no están diciendo mentiras como, lo que, como lo decíamos nosotros, y como nos criticaron algunos comentarios, de la de, nadie nos va a extrañar, de que, pues, güey, que eso, quien se identifica eso, pues, que los chilangos, con ganas, pues, lo hubieran hecho, así, nos pusieron, por eso se hizo en, en el DF, y en el Monterrey, pues, avisen, avisen, que es para el sector, avisen, que es para el DF, entonces, avisen, nadie nos va a extrañar en el DF, lo hubieran puesto, y ya, exactamente, güey, entonces, porque, acá no, acá sí se explica todo, y todo mundo se siente identificado, o sea, todo mundo, en, en, en el momento que estás viendo la película, dices, serie, la serie, perdón, bueno, es que es muy cinematográfica, güey, entonces, o sea, ay, yo soy, en este momento, me identifico con el Eric, en otras, hasta con el Manuel, dices tú, ay, yo también con el Manuel, güey, lo que pasa, güey, es que, te identificas, por ejemplo, con Manuel, porque, de una u otra manera, todos hemos sufrido, algún tipo de, de abuso, güey, no quieres ser, identificas hasta con Solange, sí, güey, porque, es lo que es lo que te digo, de alguna manera u otra, hemos todos recibido, eh, tenido que lidiar con algún tipo de abuso, no necesariamente de este tipo, güey, pero, con cosas que es, que te hacen sentir impotente, güey, no tan, y déjate no tanto el abuso, sino injusticias, las injusticias, cosas que te hacen sentir así impotente, como dices tú, injusticias, güey, injusticias, el, el que te, el que te catalogan de ciertas cosas, que son, que son mentiras, aunque tú seas buena persona, que por, por X o Y circunstancias, por, por la forma de vestirte, por la forma, expresarte, ya te catalogaron, como esto, como lo otro, entonces, te identificas con, y es que, güey, eso, se traslada, a, a las pequeñas, como le dicen, tríos urbanas, güey, que, ah, es que ese güey es metalero, no, ese güey es ranchero, y no, este güey no sé qué, eso, eso existe en todos lados, y en todos los niveles, güey, entonces, pues por eso sí hay, pienso yo, esa, esa identificación, güey, que se tiene, y otra, otra cosa, también es, si alguien se quiere, identificar, güey, como quiera, güey, se quiere vestir como quiera, güey, pues, ¿cuál es el pedo, güey? Siempre y cuando haya respeto, lo que siempre se ha dicho, pero respeto, porque todos merecemos respeto, todos, güey, así como, eh, en este caso, la comunidad trans, güey, que son, aquí son las, en la serie son las muches, este, los que son heterosexuales, los que no, o sea, todos, todos merecemos respeto, porque todos somos personas, todos somos seres humanos, güey, y, y, y ya, güey, por ejemplo, una donde, si me dolió, güey, dije, ay, güey, eso fue más que una mentada de madre, cuando el papá de Eric, el Jacinto, hace la, va a buscar a Solange, en la moto, y luego lo cierra, y le dice, este, ¿qué traes? y no sé qué, y luego le dice, ¿y te alejas de mi hijo? o algo así, Raúl, que se llama Raúl, su nombre de pila, o este, con el que, el que lo bautizaron, vaya, a Solange, este, es Raúl, y se lo repite dos veces, y se sintió más como que, que una, o sea, peor que una mentada, peor que una mentada de madre, güey, o sea, y lo sientes, cabrón, y dices, ay, güey, eso me dolió más que yo, como no estuviera ahí yo, güey, y hasta yo le decía, cabrón, no mames, güey, te parto tu madre, güey, o sea, te digo, todos, todos, en cierto momento de la serie, nos, nos ponemos en el, en el, en los zapatos de los personajes, y dices tú, ay, hijo de eso, híjole, sí, sí, está, está muy bien lograda, muy bien realizada, y pues, no, en este caso, no nos queda más que recomendárselas, ¿sabes qué? Sí me gustaría, este, también decir, eh, se habla mucho en esta serie del abuso, ¿sí? Manuel, y lo que estamos platicando ahorita, de que el, el, cómo te vistes, cómo te expresas, y cuáles son tus preferencias, no define si eres una buena o mala persona, y creo que aquí ejemplificaron muy bien, porque, en este caso, no todos tienen esa misma, la, la, la suerte de, que Manuel, lo rescataron antes de que pasara, y entre lo que sabemos, porque eso, en ese lapso de 20 años, no sabemos qué pasó, pero lo que sabemos, jamás fue abusado, no sé si me explico, o sea, él no tuvo que pasar por eso, él simplemente, no, lo dan a entender que sí, pero, que dice, él dice, yo sufrí mucho, sí, me escapé de mi casa, y después para irme a Estados Unidos, sufrí mucho, ya estando allá, sí, pero no te está diciendo que, como lo que le iba a pasar con el tío de Eric, o sea, no puede sufrir de muchas cosas, se sobreentiende que también va por ahí, bueno, nos lo da sobreentender, sí, no está confirmado, no está confirmado, o sea, y, por, hay gente que, por ejemplo, brinca al otro lado, y no sufre de esa manera, sufre de otras maneras, o sea, de que no tienen comida, o, lo que sea, nos lo sobreentiende, porque él tuvo que sufrir, lo que toda esa gente, más aparte, la transformación, o sea, el conseguir dinero, para poder hacer, su cambio, a, a mujer, su transición, su transición a mujer, entonces, eso es, doble trabajo, o sea, es un doble esfuerzo, es una doble, a lo que yo iba, y, se sentí, y, pues, quise ser muy idealista, güey, es que, él no tuvo, entre, bueno, yo pensaba, güey, o intuía, que no tuvo que sufrir, tanto, esas, esas, esas calamidades, güey, este, y, y también, por eso él, con lo que aprendió de Solanchi, de su abuela, sus amigos, ese entorno que él tenía muy arraigado, güey, él después ve a un niño, que, necesita ayuda, y él dice, a mí me ayudaron, güey, yo voy a ayudar, güey, este, por el simple hecho de que quiero ayudar, güey, no estoy buscando nada a cambio, güey, sí, sí, este, sí, pero volvemos a, a lo mismo, al final, al final del día, es que, el, el que obra bien, bien le va, al final le va a ir bien, va a tener sus problemas, como todos en la vida, pero si tratas, de ayudar, y, y de ser buena persona, y todo, vas a tener el, una, una, una recompensa al final, y los que, vemos ahí, que se portan mal, y estaba, este, Orlando, el, sí, el compañero, eso estuvo bien cliché, no güey, porque, Orlando era, el bullying principal, de la primaria, o, o secundaria, este, y cuando, este, Solange, los enseña, al karate, y este rollo, se defienden, y son, dos, contra tres o cuatro, y, este, Manuel, y, Eric, les ponen una arrastrada, y se escapan de la escuela, y se van a la playa, que se vuelve, su lugar, de, ¿cómo se dice? Puede ser, su lugar secreto, su lugar secreto, su lugar de celebración, su lugar de reflexión, la playa, este, que tienen, pues, bastante significado para ellos, güey, este, entonces, pareciera que, que aprendió la lección, pero, pero no, la clásica, güey, ese, ese sí me sonó muy cliché, güey, pero, pues, tiene sentido, que, siempre, en las películas, o inclusive en la vida, güey, los delincuentes, los terminas viendo en el mostrador, de la policía, y entonces, este cabrón, se volvió policía, güey, y era, y no era el policía, nada más, güey, era parte, el, es otra cosa que no podemos decir, tenía un negocio ilícito, aguanten, este, sí, este, no, pero, era el jefe de la policía, aparte, sí, el jefe de la policía, y, que se encargaba de hacer un negocio ilícito, muy fuerte, este, no, pues, sí lo podemos decir, güey, este, era, comerciaba, por no decir otra palabra, comerciaba, con gente, comerciaba con personas, por decirlo así, ¿no? Este, pero, pues, su, su, producto, ¿cómo vas a decirlo? Pues, eran niños, güey, por eso, ahí es donde entra, este, Sicaru, a querer rescatarlo, este, este niño, sí, al final, antes de que lo vendiera, final y ya, se termina, ahí, la historia, se, 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 develan los personajes, se finalizan, las, las historias, de, de todos ellos, pero, al final de cuentas, lo bueno, son los, para mí, los primeros seis capítulos, puedo, puedo encapsular, los primeros seis capítulos, definen la serie, al final, los otros dos, es el cierre, es un cierre, cumplen, yo, en mi escala de series, si lo hubieran terminado, en el cuarto, en el quinto, le daba, un diez, le doy un ocho, un ocho punto cinco, porque, muy buena serie, muy buena serie, yo, yo le voy a dar un, yo si le voy a dar un nueve, porque, si tuvo, muchas, cuestiones, técnicas, a diferencia, de por ejemplo, nadie nos va a extrañar, que estuvo, súper hypeada, este, que, yo te decía, que, los planos, se me hacían muy básicos, muy, a veces telenovelescos, y aquí si le metieron, mucho, que, nadie nos va a extrañar, era un, no, televicinia, y bien gancho, no, wey, y dijimos que los chavos, se habían actuado bien, si, a estos weyes aquí, estos, perdón, pues si, chavitos, más chavitos que ellos, se los llevan, wey, para mí, bueno, yo vi, yo vi después de esa, en VIX, una serie, con los mismos, con el de, los mismos, como comentamos en esa vez, que eran del backdoor, el casting, y salen otra vez, o sea, es una película, donde sale el, teniente, harina, teniente, que es de, que él es enfermero, y va con una, cuidar a una sillita, y todo eso, y ahí sale la chavita, que le hacía de, de, de escritoria, en, sale él, ella, y sale, salen otros más, que salieron ahí, en la, en esa serie, pues creo que, debe ser algún, un convenio, algún contrato, con la producción, de, de ellos, los que hacen esas, esos, videos en, que ya deben de tener productora, y lo hicieron con Televisa, pues están saliendo por VIX, pero pues al final de cuentas, te das cuenta, ahí, ahí sí te das cuenta, que eso, esas, esas son producciones, como decían antes, como el home theater, o sea, ahí, ahí te das cuenta, que les vale, una hectárea, los video homes, les vale, que los cinematógrafos, no me lo paso, por el arco, ahí nomás, le quieren dar como un gatazo, ni a eso, pero lo, no, lo que yo te decía, es que aquí sí le metieron, no, porque, por ejemplo, a la hora de los, mini flashbacks, cuando ellos mismos, o ellos mismos, cambian de uno a otro, en el espejo, que limpian el espejo, y cosas así, o cuando, si querú va caminando, dando la vuelta, en una esquina, y se ve de niño, esos pequeños flashbacks, que, que, te van aportando, al, a la atmósfera, de la historia, al, al hacerte, a recordarte, de que aquí pasó algo, güey, y, este, como para que, si te, te sigas sintiendo, sintiendo ese, como que enraizado, a ese sitio, güey, si me explico, entonces, todas esas cuestiones técnicas, me parecieron, muy buenas, muy bien, estuvo muy bien, realizada, realmente, está muy bien realizada, la colorización, tú, tú lo sabes, que por ejemplo, los, los gringos, ponen mucho el sepio, para México, y, muy a su lado, para Europa, creo, y así, aquí, tenía su propio carácter, güey, tiene un carácter, que te hacía sentir, en ese, lugar, y en ese, en ese momento, porque casi sentías, o, o podías, con un poquito de imaginación, metiéndote en la historia, como decíamos, que es muy, una historia muy envolvente, pues, casi, casi, podías oler los tamalitos, que estaba haciendo la abuelita, sentías que, la que llenaban ellos tierrosos, por esa textura, que tiene el video, el video, el, el, la imagen, tiene muy buena textura, güey, sí, 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 volvemos a lo mismo, está muy bien realizada, está muy bien realizada, simplemente, el, el único toque, es ese corte, fuerte, pero de ahí, para el real, es una serie, muy bien hecha, en todos los aspectos, contada, realizada, producida, actuada, tiene todo, para que, para hacer lo mejor del año, en cuanto, a producciones hechas en México, a nivel Latinoamérica, lo menos, yo no he visto tanto Latinoamérica, pero sí, a nivel México, yo lo pongo en, no, a lo mejor, hasta el año que viene, va a ser, va a ser siendo la mejor, güey, sí, entonces, deseen la oportunidad, de, de verla, no, no desaprovechen, esa oportunidad, yo espero, que no haya segunda temporada, yo estoy muy a gusto, porque, como pocas series, inclusive, gringas, y británicas, lo que tú quieras, güey, no, en todos lados, dejan el cierre, en todas las tramas, güey, y aquí cerraron, todas las tramas, no puede haber segundo, no, que vas a abrir, lo único, que pudiera, este, pasar, es que sea, más bien, un, una precuela, de la historia de Solange, es lo único, que pudiera ser, no, pero yo te estoy diciendo, que no, yo no quisiera, que hubiera, no, no debe de haber, esta es una serie, que así como está, así, nada más, o hazme, ahorita, hazme dos capítulos, que sean de la, que entren en la mitad, del, del, entre el cuatro, y el, y el, y el cinco, sí, pero, no va a pasar, güey, porque si no es, pero, así la dejamos, ahí la dejamos, hasta donde, hasta donde quedó, está perfecta, dénse una oportunidad, véanla, si no la han visto, se pueden llevar, si se avientan el maratón, se la avientan en un, en una noche, si la quieren, un fin de semana, un fin de semana, un fin de semana, para que, para que la disfruten, y, y van a ver que, nos van a dar la razón, sí, muy bien, este, pues espero les haya gustado, nos vemos en el próximo podcast, en el próximo video, síguenos en TikTok, eh, que ahí le estamos metiendo mucho, mucha galleta, en Instagram también, en Facebook, en Instagram, Facebook, este, pues en todas las redes, güey, también, Spotify, también tenemos ahí, subimos siempre el podcast, igual con video, así es, este, entonces lo pueden ver en el carro, lo pueden ver en el, donde quieran, güey, este, y bueno, pues nada, nos vamos, bye.